Tenemos el bolsón de verdura, que también trae fruta en 550 pesos, 10 kilos de verdura, 10 kilos. Bueno, es un mix de verduras, como verán. Tenemos también lo que es vinos, tenemos pickles, tenemos mermeladas, nueces, aceites de oliva. Bueno, todos los productos de Sol Puntal. Bueno, a ellos se les suma carne y salmíes. Exactamente, sí, también se les suma todo lo que es carne y salmíes. Lo que más han llevado es lo que es el tema de mermeladas, después lo que es el bolsón de verdura. Lo que sí hay muchos turistas, se han acercado muchos turistas. Y bueno, se han llevado todos los productos de Sol Puntal, así que me han dejado muy poco. Y esto se fue dando porque realmente nos quedamos sin trabajo los dos y él es panadero. Y bueno, empezamos de a poquito vendiendo pan casero puerta a puerta. Y nos invitaron desde el Ministerio de Producción, nos invitaron a participar en las ferias. Participamos en las del parque, estamos acá o en Plaza del Cerro. Y bueno, esta semana nos toca lindo en el parador de Potrero de los Funes. Mira, nosotros hacemos pan casero, tortas con chicharrón, facturas y todo lo hacemos en horno a leña. Eso es lo que nos diferencia por ahí de otras panificadoras. Estos cuatro años que venimos haciendo esto, tenemos buenos clientes. Y todos por acá en la zona céntrica, así que... ¿Le conviene venir a comprar, hacer las distancias aquí? La verdad, sí, por los precios y eso, ya que allá medio caro están las cosas. ¿Qué se lleva hoy? Me llevo un bolsón de 10 kilos, 550 pesos. Está bien para mí, está barato. ¿Es la primera vez que se acerca la feria o no? Sí, la primera vez, nunca la había escuchado nada. Pasé por acá y vi que estaban vendiendo y dije, bueno, vamos a aprovechar y comprar. Bueno, ¿cómo se hacen estos tiempos? ¿Por ahí se buscan ofertas? Sí, mucha oferta, busco por todos lados. Yo vengo del barrio Lornero, acá cerquita, y vengo todos los miércoles. Encuentro todo en el barrio, pero me gusta la calidad de la carne y el precio de la carne está bastante acomodado, digamos. No es mucho más barato, pero bueno, es unos pesitos menos, uno va ahorrando. Y lo que me gusta también, que cuando encontrás así verdura, es orgánica. Entonces, bueno, tiene otro sabor. Yo pensé que durante el verano no iban a estar, pero me dijeron que sí, que iban a seguir viniendo. Así que está bueno.